Bueno, pues se va a dar después del día 15, ya es que ustedes conocerán quiénes son los funcionarios que seguirán al frente en sus cargos, y pues estamos trabajando en esa parte. Sí, y les comenté que la gente que está dando resultados, pues seguirán al frente, y bueno, ya se está terminando el diagnóstico, se está concluyendo la evaluación. La importancia de una continuidad es esa, que no tienes que llegar cada tres años a empezar de ceros, o a reinventar el gobierno, simple y sencillamente, que te rodíes de funcionarios, que sepan hacer su trabajo, que sean humanistas, pero también que den resultados, no solo que sean administradores, también tienen que ser innovadores en sus áreas, no siempre tienes que hacer lo mismo como se ha hecho siempre, de eso se trata la innovación, y vamos a privilegiar ese tema. Bueno, ustedes saben que legalmente tenemos 90 días, a partir de que iniciemos, tenemos 90 días para presentar el plan municipal, pero pues prácticamente está muy avanzado, desde el proceso electoral, trabajamos en un planteamiento de cinco ejes, cinco ejes que se fueron enriqueciendo, conforme teníamos reuniones, conforme nos reuníamos con sectores, con las barras, con los colegios, con la propia sociedad, quienes fueron enriqueciendo este plan, a través de sus aportaciones, a través de sus experiencias, y conocimiento. Es por eso que prácticamente, pues tenemos un documento muy avanzado, pero sobre todo un documento no hecho en el escritorio, sino un documento que recaba las inquietudes de la gente, del sentir de los ciudadanos, de su vida cotidiana, y de las diferentes colonias y fraccionamientos del municipio. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, el tema del medio ambiente es algo muy importante, tenemos que trabajar con la cultura del reciclaje desde casa, que cada vez haya menos basura, o menos desechos sólidos que lleguen hasta lo que viene siendo nuestro centro de recolección de basura, creo que eso es algo muy importante, el tema del medio ambiente, es algo en lo que tenemos que trabajar, el tema del respeto a los derechos de las mujeres, es algo que tenemos que reforzar, el tema de la violencia dentro de las cuatro paredes, que se da en muchos lugares de Aguascalientes. No les decimos hogares porque si fuera un hogar no habría violencia. Tenemos que trabajar fuerte en este tema, seremos grandes aliados de la mujer, para que sus derechos sean visibilizados y que sean respetados. Y pues muchas áreas de oportunidad, en el tema de fortalecimiento municipal, el tema de obra pública, de tener una ciudad donde sea una ciudad más asequible para todos, hay muchas áreas de oportunidad.